Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes credencial? ¡Gracias! ¿Tienes credencial? ¡Gracias! 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 Me interesa más la foto ¿Estás bien, mamá? Sí, la foto es lo más importante Me encantaría poder hacer estos medios, pero... ¡Ay! ¡Heló! ¿Cómo estás? ¿Quién le tomas fotos, verdad? ¡Llévala! ¡Vengo ya, vengo ya! ¡Vengo ya, vengo ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vengan para acá, miren! Esto es lo que pasa... Transbasidores, lo que ustedes no ven Les presento a Mayna Mi querida amiga publicita puertorriqueña ¡Hola! El look me encanta ¡Hola! ¡Miren el look! ¡Miren el look! ¡Le esperas en el otro... ¡Miren el look! ¡Miren el look! ¡Miren! ¡Qué belleza! Quiero enseñarles mi maquillaje Que se lo agradezco a mi querido... Master, mi amor ¡Sí! ¡A Emmanuel Agosto! ¡Qué lindo! Y a toda la gente... ¡Bella! ¡Gracias por acompañarme aquí en la alfombra! ¡Miren el look! ¡Miren el look! ¡Miren el look! ¡Miren el look! No! Gracias por ver el video.